Bueno, compañeros, creo que estamos muy cerca de cumplir un año en esta lucha que venimos trayendo. Me parece que el sábado 31 me gustaría que estemos todos unidos en este gran esfuerzo que estamos haciendo todos, gracias a los apoyos de todas las organizaciones, de nuestro sindicato molinero que también está con nosotros y en esta difícil situación que realmente lo estamos llevando, porque es una difícil situación, que espero sea el bienestar para toda nuestra familia y que realmente se haga justicia para el lado de los trabajadores que hoy nosotros en ese día tan especial que es el 31 de octubre, vamos a estar reclamando seguramente de que muy pronto el ECMOLINOSIRIS vuelva a abrir su puerta, pero ya con sus trabajadores. Así que los invito a todos de este lugar, tanto a los vecinos, a las organizaciones y a todo aquello que hoy nos están escuchando, los invito a que vengan el sábado 31 a compartir con nosotros. A pesar de que es una lucha, va a ser una gran fiesta, pero con sabor a triunfo que es reabrir el ECMOLINOSIRIS por el bienestar de nuestra familia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.